saludos fanáticos de la guerra warmongers mira aquí tenemos ya montado la mesa de pintura para trabajar y darle un poquito de color a estos players vale estos vargas vale tenemos aquí imprimados en dos colores diferentes tenemos estos de aquí imprimados en blanco que les daremos unos colores grises muy claros con las alas lo más seguro acabando en un rojo que contraste mucho y tenemos estos de aquí para hacer el patrón ese de pintura que salía en el reverso del montaje que van a intentar salir una especie de grises sean muy oscuros y los curas y las alas pues haremos también parecido para que contraste contraste no combine mejor con el resto del ejército que sean todas rojas y las oscureceremos más le daremos un patrón así oscuro a unas alas entre rojas y negras dos colores vale para estos de aquí que ya están imprimados en blanco lo primero que haremos es una capa base de un gris claro emplearemos el celestra grey vale el celestra grey y para esto de aquí repasaremos el negro de la imprimación se ha quedado un hueco para que todo uniforme y apagar un poco ese brillo tan fuerte que tiene si sobra algo de tiempo y ganas le daremos un poco a esos ghouls que hemos aprovechado para imprimarlos y haremos pruebas con ellos porque son menos llamativos en ejército y se pueden hacer ahí combinaciones de colores diferentes y todo bueno vamos allá vamos a darle con este pincel de bases de citadel pues si miran mucho es gordo para cubrir las capas y todo y una vez dadas ya empezaremos con las subidas esto es en principio lo que les haría sería un lavado les haré un lavado estoy entre rojo o morado vamos a tanto el carro un borde crimson o el morado como se llamaba el morado es este de aquí el druci coño el druci violet o rojo bueno veremos igual hacemos uno de cada color para que sean todos diferentes las tres escalas digamos de rojos y estos serán más parecidos todos estos directamente ya no hay que hacer lavados con ninguna tinta directamente empezar a subir con grises vale venga ahora os enseño el proceso como ha ido vale y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Está medio secado, empezaremos a iluminarlo Estos los blanquitos Y los grises, los negros Mira que chulada está quedando Les hemos dado la capa a base del negro Del negro taos Y luego hemos empezado Con una mezcla de negro Una parte, digamos dos De la piel esta TUSCORFUR, ¿vale? Que es este color así Ocre, marroncito Un poquito rojo Pues mira que bien ha quedado Primero le hemos dado una capa Con la mezcla que os he dicho Con el negro Está quedando una piel chulísima ¿Vale? Y luego, mira, esta es con una sola capa ¿Vale? Que aún no se ha levantado mucho el negro Se ve que está oscuro Pero ya se empieza a ver los músculos Porque estas miniaturas Son muy chulas de pintar Son muy agradecidas Mucha musculatura, mucha piel Y es, este ya tiene una segunda Que es con la misma mezcla que antes Pero un poco más de TUSCORF ¿Vale? Mira que guay que está quedando Ahora vamos a ir a mirarlo un poquito más ¿Eh? Pero que piel más Más oscura Más De muerte Está quedando La parte de atrás aún no va tan guay Pero la de delante El pecho Los bíceps y eso Está quedando chulísimo ¿Vale? Bueno, ahora veremos Cómo avanza esto ¿Vale? Venga Hasta el siguiente Buenas, un avance Y veréis cómo llevamos esto Antes de pasar al siguiente paso Aquí hemos hecho sobre todo las pieles Y las alas Le hemos dado un poco de caña ¿Vale? Las alas están todas con base de rojo CORNE CORNE RED Y una tinta negra Una tinta de Null Oil En algunos casos Como las de este lado Le hemos dado dos veces Para que queden más oscuras Y aquí veis las pieles Cómo han quedado Esta de aquí aún no le hemos hecho nada Y estas de aquí Mirad Estas dos Son la base del Celestra Grey Con La tinta roja Rosa, perdón La Carrombor Carombor Crimsor Esta mezclado con Lachmian El medio Mirad cómo ha quedado Antes de subir con luces Está quedando muy bien Mirad este que chulo También Y este de aquí Es el que hicimos la prueba De la que será el jefe Este está hecho con el violeta Con el Druchi Violet Este Violeta Druchi Y también Para que se meta más En los recovecos Y resalte más Lo que es la piel Aún no se le ha dado ninguna luz Está mezclado A 50-50 Con el Con el medium Con el Lachmian medium ¿Vale? Y aquí la sorpresa Estos dos Sí que han quedado Muy chulos Estos dos Han quedado Chulísimos ¿Vale? Este sí que ya le he metido Las primeras luces ¿Vale? Estos dos Era la base negra La base de Abaddon Black Y luego le hemos dado Una primera Capa De Tusk Orfur Que es Este color de aquí Aquí veis el proceso De colores La primera capa Ha sido con este color De aquí Que es un color Piel oscuro El color Digamos De los De los hombres bestia De Tusk Orfur Mirad como queda ¿Vale? Que chulo ¿Vale? Luego la siguiente Mezclando la Mezcla anterior Bastante aguada Con Cadian Fleshton ¿Eh? Tono de Piel bastante clarito Y las últimas luces finales Con el Fly One Flesh Este de aquí ¿Eh? Mirad por ejemplo En este de aquí Que chulo Queda La La piel Queda Muy muy chula ¿Eh? El fondo Ese oscuro Negro Y todo lo demás Un color así De piel Un poco Tétrica Un poco Lilosa Putrefacta No sé Putrefacta no Pero así como que no le ha dado La luz del sol Muy nocturna Están muy muy chulos Ahora veremos el proceso Como sigue Hasta el siguiente paso Buenas Seguimos aquí con el proceso Aquí le hemos dado sobre todo Aparte de caña A todo el equipo En las alas Que se ha acabado ya los rojos Se han iluminado los rojos Después de las tintas estas secas Se han iluminado con naranjas Se ha hecho con la base que teníamos del corne red Del rojo corne Y se ha hecho unos pinceles secos En este orden Digamos si teníamos la base Del corne red Que esta era la base Luego le hemos dado una primera luz Con rojo mephiston Mezclado a la mezcla anterior Y una última del naranja Will Raider Red Mezclado a la anterior Para finalmente solo esto Y a alguno le hemos hecho una variante Y en vez de tirar al naranja Hemos tirado al rosa Y hemos puesto Screamer Pink En la mezcla Así son un poquito distintos Digamos este es el que las tiene Tirando a rosadas Y estos son los que las tienen Tirando a naranjas Hemos jugado cada uno Como teníamos debajo Una base diferente de tintas Algunos tenían dos capas De tinta Negra De tinta Null Oil Y otros tenían Tinta mezclada negra Y una segunda capa De Druchy Violet Violet En este caso Este de aquí ha sido Y por eso los colores Son diferentes Y tienen diferentes tonalidades En conjunto Hacen Digamos unidad Pero cada uno Tiene una tonalidad Un poco diferente ¿Vale? Luego le hemos hecho ya Digamos los penachos De los pelos A estos de aquí Que estaban Hechos Perdón Hechos La base con Negro Negro Abaddon Y luego se ha empezado A iluminar Con diferentes grises ¿Vale? Para rematar Con un gris Más clarito al final ¿Vale? Este es muy sencillo Pincel seco Y luego para que no se note Tanto los brochazos Del pincel seco Pues hemos hecho Una pequeña tinta Un poco diluida Con Con medium De negro De negro Otra vez de Mool Hoy Y ha quedado así Y luego este último De aquí Para que sea un poco Destacable en su unidad Lo hemos hecho un poco diferente Hemos hecho una prueba Y lo hemos hecho En negro ¿Vale? Este tenía la capa Base de negro Tanto la imprimación Como luego un repaso Y directamente Se han empezado a hacer Pinceles secos Para que veáis Este acabado Tan tétrico Tan vampírico Sobre todo Remarcando las rodillas La parte de arriba De la espalda De la musculatura Y la cara Diferentes grises En este caso Hemos empezado Con el Eishing Grey Que es un gris Bastante oscuro Luego lo hemos subido Un poquito Con el Dauston Y le hemos dado Finalmente Una luz final Sobre todo Para la parte De la cara Y las prominencias De la espalda Y las rodillas De la Minifatum Grey En este orden Y creo que también Mezclamos un poquito De este gris Que es casi blanco Con el anterior Para hacer las luces Finales de la cara Vale Esto es pincel seco Esto se le va dando El pincel seco Bastante descargado Los primeros Pueden descargarse menos Pero los últimos Tienen que estar muy descargados E ir haciendo capas Y queda Un negro muy chulo Luego para que quede Todo más Unificado Se le da Una capa De Contraste medio El Lachmian Medium Con Muy poca proporción De tinta negra Para no Deshacer el trabajo Igual En Una gota De tinta negra Por 3-4 De De Medium Y así Se vuelven a remarcar Por si os habéis metido Dentro de alguna hendidura Las sombras Y queda todo Bastante matificado Y el pincel seco No se nota apenas Los brochazos Ni nada Vale Bueno Ahora seguiremos Ahora les daremos Un poquito Las luces a las pieles De los blanquecinos Con grises Que están demasiado Rosaditos Vale Venga A ver que tal Vamos allá Con el proceso Ya final Ya para rematar Estas miniaturas Aquí ya prácticamente Se ha hecho Todo lo que faltaba Y los últimos detalles Para tenerlas Concluidas A falta de empeanar Y Hacer los detalles De la base Y luego un buen barniz Vale Aquí El paso siguiente Que se ha dado Ha sido el remate De las pieles Estas pieles Ya estaban Con la base Y la tinta La shade Que estaba en los recovecos Pero les daba ese tono Tan rosado Sin iluminar Y aquí Lo que se ha empezado a dar Es una primera Ha sido por el sistema De degradado No hemos hecho el sistema De De pincel seco Aunque también podría ser válido Luego con los blancos Me atrevo menos Y en este caso Ha sido Capa a capa Intentar no tapar Los detalles Ha sido darle Primero Una Primera capa De la misma base Que había El Celestra Grey A eso le hemos mezclado Luego Palette Witch Flesh Que es un blanco Más clarito Y por último Hemos añadido Una última capa De últimas luces finales Con el Ceramite White O un blanco Ya casi más Más claro Más nuclear Pero añadido A la mezcla anterior No directamente puro ¿Vale? Y aquí veis el efecto ¿Vale? La piel aquí ya está Más Más blanquecina Con los recovecos De estos dos Son de color rosado Y en este caso Es de color Más morado ¿Vale? Luego ya hemos hecho Los penachos Y los pelajes Hemos jugado Con diferentes Tonalidades De De marrones 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 Bastante claritos Este Se le ha dado Un poco más oscuro Como que Representa un poco Que este es más El líder de la unidad Y será como un poco Más viejuno Y su pelo Se ha escorricido más Esto lo tiene Más blanquecinos Son como más Más jovencitos Más noveles Y a todo esto Pues una tinta De agrax Y luego se ha iluminado A pincel seco En este caso Con marronitos Muy claros Acabando en gris Y en este Con marrones Más tirando A naranjas O amarillos Como el Valor Brown Por ejemplo Luego ya hemos hecho Los acabados finales Que son por ejemplo El detalle de los dientes Y los ojos Los dientes Simplemente Se le ha dado El Screaming Skull Y una tinta Y luego un repaso Y los ojos Ha sido un primer Punto de color rojo Y luego Un punto final De color amarillo Amarillo Yidriel No sé si se aprecian bien Pero tienen así Esa mirada Demoníaca Este queda muy bien Este resalta muchísimo Queda muy bien Los ojos Te los puedes currar Lo que quieras Se aprecia Lo que se aprecian Estos están a un nivel Ya te digo Esta pintura Es muy tabletop Es muy de batalla Es para que sea efectista Conseguir grandes acabados En poco tiempo No se pretende ser aquí Un maestro de la pintura Ni mucho menos Tenemos el nivel ¿Vale? Por último Se han hecho Ya lo que son los remates De las uñas Las pezuñas Y las puntas De las garras En estos de aquí Los blancos Se les ha hecho Como si fuera más bien Hueso Cuerno Y se ha hecho Con una capa Primero base De un marrón El marrón El Steel Legion Drap Este Y a todo esto Se ha ido subiendo Con el Uchab B-Bone Con el El siguiente Es el Screaming School Y luego todo esto Unificado Con tinta Primero una de sepia Y luego ya en la parte Más final Con una directamente De Agrax ¿Vale? Y así nos han quedado Nos enganchan estos Nos han quedado Unas uñas Bastante Chulas Y en estos Para hacerlos más oscuro Pensando que contrastaría Mucho las uñas De color hueso Las uñas son De digamos Negras Oscuras Como ellos Este Parece una continuación De su piel Y me gusta Porque era el acabado Que quería acabar de conseguir Que solo destaquen Las alas rojas Y los ojos rojos Y en estos Que tiene esta piel Pues Es un poco diferente Continúa un poco Con la tonalidad Que tiene toda la miniatura Oscura Y rematan bastante bien Lo que son las puntas De las alas Combinan con el pelo Este tiene ¿Ves? Las uñas De las puntas De aquí Aquí están menos Conseguidas Porque están más escondidas Bueno Y esto prácticamente Es todo Porque con esto Ya A falta de empeanar Tenemos una unidad De 6 Que se ha hecho Bastante rápido Yo pinto lento Considero que pinto lento Pero bueno Consigo buenos resultados Porque no soy muy rápido Con el pincel Pero me esmero Lo justo Para conseguir un buen efecto A ver si me da tiempo Hacer las peanas Y ponerlas en el vídeo Y veis un poco Como ha quedado todo Porque claro Con peana blanca Resalta menos Luego voy a hacer Un segundo vídeo Que va a ser más Más corto Y más explicativo Más explicativo no Que sean solo los colores Y un poco como se ha hecho Para esta gente Que no quiere perder tanto el tiempo En ver todo un vídeo De pintura Y no seguirlo Tenéis estas dos modalidades Una con un poco Los pasos intermedios Y como se ha hecho el proceso Y luego veréis un segundo vídeo Que será más resumido Y simplemente Qué color se ha usado Y cómo se ha conseguido todo Para esta gente Que quiera un efecto Un vídeo más corto Más rápido De cómo se ha conseguido tal efecto Bueno Espero os haya gustado Estos tutoriales de pintura Totalmente amateurs Y con buena intención Más que buena calidad Bueno Espero que os guste Seguir el canal Y seguir suscritos Para ver Los siguientes vídeos Que podamos colgar Venga Y aquí está El resultado final Con las peanas Ya acabadas Y todo barnizado Y listo Para la batalla Las peanas Ha sido Con tierra oscura De La texture De Vallejo A eso se le ha dado Dos tintas Una de Agrax Y una de Null Oil Bueno En este caso De Vallejo La lavado sombra Y el lavado negro Luego Las piedras Que hemos pegado Piedras de estar De gravilla Que hemos pegado Con superglue A la base Pues se les ha pintado Con una capa De negro De marrón oscuro De Rhinohide Y luego se le ha dado A todo el conjunto Diferentes luces De marrones Para hacer así Una tierra Un poco de deshielo Un poco Barrosa Un poco A falta de ponerle nieve Pues un poco Tirando a marrones El borde de la peana También es el mismo marrón Para darle un poquito Más de continuidad El Rhinohide Y Pinceles secos Dos pinceles secos De marrones más claritos Para rematar Estas peanas Y luego todo esto Los matujillos Los turf De De este aspecto Así como un poquito Hierba Seca Hierba Muy de nieve Estos son más Hay dos tipos Unos más pequeños Que parecen congelados Y otros más grandes Que también Están como más must Y ya más brezo Y esto es el efecto Que hemos conseguido Espero os haya gustado Y os haya inspirado Y os haya dado alguna idea Para poder hacer Vuestros flyers Vuestros bargeist Y tengáis aquí Dos esquemas de colores Que os puedan Inspirar Y sean sencillos de hacer Y fáciles de aplicar Hasta más vídeos Venga